Hola a todos y bienvenidos a Kit para Músicos. Kit para Músicos. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante por la música de la Edad Media. Una época de caballeros, trovadores y grandiosas catedrales. Exploraremos los cantos religiosos que resonaban en las iglesias, las melodías profanas de juglares y trovadores, el desarrollo de la anotación musical y la polifonía que transformó la música para siempre. Venga, empezamos. Los inicios, canto gregoriano y otras tradiciones. La música medieval se caracteriza por su profunda relación con la religión. El canto gregoriano, con su canto monódico y acapella, se convirtió en la base de la música litúrgica católica. Su solemnidad y austeridad reflejaban la visión del mundo de la época. Para comprender el canto gregoriano, debemos situarnos en el contexto histórico de la Alta Edad Media. Tras la caída del Imperio Erdomano, la iglesia católica se consolidó como una institución poderosa y omnipresente. La música era un elemento fundamental en la liturgia, y se buscaba una forma de canto unificada que sirviera para la alabanza divina en todo el territorio cristiano. Características del canto gregoriano El canto gregoriano se caracteriza de la siguiente manera. Es un canto monódico, es decir, una sola melodía sin acompañamiento instrumental. Un canto acapella. Esto quiere decir que es interpretado por voces sin instrumentos musicales. Los textos son el latín, que era la lengua oficial de la iglesia católica. Melodías sencillas, que están basadas en la escala modal y con un ritmo libre. La siguiente característica del canto gregoriano es que lo interpretaban hombres, ya que las mujeres no tenían permitido participar en la liturgia. Y por último, una función litúrgica, ya que es un canto religioso destinado a la oración y la alabanza. Ejemplos de canto gregoriano Escuchemos algunos ejemplos de canto gregoriano para apreciar su sonido característico. Este sería el Kyrie Eleison. Su traducción sería Señor Tempiedad. Y es una de las partes más conocidas en la liturgia católica. Gloria in el Chelsis Deo. Este sería el Gloria, un canto de alabanza a Dios. Este sería el Credo, un canto que profesa la fe cristiana. Este canto sería el Agnus Dei. Se traduciría como Cordero de Dios, que es un canto que pide la paz a Dios. Como habéis visto, sí, se canta el cregoriano desde pequeño. Y bueno, esto es un libro de cregoriano que se utiliza en las misas cantadas. Así que bueno, si quieres saber más información de mi biografía, te dejo por aquí un enlace a oliverluna.info. Y bueno, pues ahí tienes más detalles. Venga, seguimos. Otros cantos litúrgicos Además del canto gregoriano, existieron otros cantos litúrgicos en la Edad Media. Tenemos el canto ambrosiano, que es propio de la liturgia milanesa, con himnos e influencia en el canto gregoriano. Luego tendríamos el canto hispánico o mozárabe, que sería un canto de la liturgia mozárabe, mantenido en el Al-Ándalus y sustituido por el canto gregoriano en el siglo XI. Y en tercer lugar tendríamos el canto galicano, que sería un canto propio de la iglesia franca, también sustituido por la liturgia ardomana. Notación musical La notación musical experimentó un gran desarrollo en la Edad Media. Uno de los personajes más importantes en este desarrollo fue Guido de Arezzo. Guido de Arezzo fue un monje benedictino italiano del siglo XI, que desarrolló un sistema de notación musical basado en las sílabas ut, re, mi, fa, sol, la, que sentó las bases para la notación moderna. Este sistema, conocido como solfeo, permitió una mayor precisión en la escritura e interpretación de la música. El sistema de solfeo de Guido de Arezzo se basaba en un himno a San Juan Bautista, llamado utquean lassis. Notquean lassis resonare fibris, Viragestorum famulitorum, Solve volut in gladi reatum, Cada frase del himno comenzaba con una nota diferente. Y Guido de Arezzo utilizó las primeras sílabas de cada frase para nombrar las notas. Ut a la nota do, rd a la nota rd, mi la nota mi, fa a la nota fa, sol a la nota sol, y la a la nota la. Posteriormente, en el siglo XVI, se añadió una séptima nota al sistema de solfeo, la nota si. Esta nota se nombró a partir de las dos últimas palabras del himno a San Juan Bautista, Sante y Johannes. El sistema de Guido de Arezzo fue un avance revolucionario en la notación musical. Permitió que la música se pudiera leer y escribir con mayor precisión, lo que facilitó su transmisión y aprendizaje. Además, su sistema de solfeo sigue utilizándose en la actualidad, con algunas modificaciones, lo que demuestra su gran impacto en la historia de la música. La música profana, trovadores, juglares y goliardos. Más allá de la iglesia, florecía una música profana llena de alegría y diversidad. Juglares y trovadores narraban historias, cantaban sobre el amor y la vida cotidiana, utilizando instrumentos como el laúd, la flauta, la biela, el arpa y zanfonia. Vamos a ver los tipos de música profana. Tenemos las canciones de goliardos, que son cantos goliardicos de los clérigos con sátira y humor. También la música de los trovadores, que son canciones de amor cortés originadas en Occitania y con gran influencia en Europa. La música de los Menestrelli, que eran juglares que narraban historias y poemas épicos. Y los Minesinger, que son los trovadores de la tradición alemana. Escuchemos algunos ejemplos de música profana para apreciar su variedad y riqueza. Esta sería Una cantiga de amigo, que es una canción de amor cortés en gallego-portugués. Madrugá, balcón de Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballón, a las orillas del mar. Este sería un romance, que es un poema narrativo cantado. Y esta sería una danza medieval, música para baile y entretenimiento. La polifonía, un nuevo camino musical. A partir del siglo XIII surge la polifonía, la superposición de dos o más melodías independientes. La Escuela de Notre-Dame de París fue pionera en este desarrollo, con figuras como Leonin y Perotin. El Ars Nova, en el siglo XIV, llevó la polifonía a nuevas cotas de complejidad, sentando las bases para la música del renacimiento. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de música polifónica. A esto se le llamaría organum, que es una técnica de polifonía con dos voces, a intervalos de cuarta o quinta. Esto sería un discantus, cuya técnica es más elaborada con mayor libertad melódica y contrapuntística. Esto sería un motete, composición polifónica con texto religioso, generalmente a tres o cuatro voces. Instrumentos musicales La Edad Media vio el desarrollo de una gran variedad de instrumentos musicales, tanto de cuerda como de viento y percusión. Algunos de los instrumentos más populares de la época incluyen los instrumentos de cuerda, el laúd, el arpa, la biela, la guitarra y el salterio. Por supuesto, los instrumentos de viento, la flauta, la flauta travesera, la cornamusa, la trompeta o el trombón. Y los instrumentos de percusión, tambor, pandereta y el címalo. La música y la sociedad. La música era una parte integral de la vida social en la Edad Media. Se utilizaba en fiestas, ceremonias, bodas, funerales y en otras ocasiones especiales. La música también era utilizada para la educación, la transmisión de historias y leyendas y por supuesto para la propaganda política. La música medieval nos dejó un legado rico y diverso que continúa influyendo en la música actual. Como visteis antes, el canto greoriano sigue siendo una parte importante de la liturgia católica. La música profana de trovadores y juglares ha inspirado a compositores de todas las épocas. Y la polifonía medieval sentó las bases para la música desde nacimiento y el barroco. Pues hasta aquí nuestro viaje por la fascinante música de la Edad Media. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando los cantos religiosos, las melodías profanas, la notación musical y la polifonía de esta época tardica en cultura e historia. En el próximo vídeo nos sumergiremos en la música desde nacimiento, una época de grandes cambios y avances musicales. Descubriremos la complejidad vocal, la búsqueda de la belleza y la armonía y la influencia de la cultura grecordomana en la música de este periodo. No te lo pierdas. Bueno, si te ha gustado este vídeo, dale un like de así de grande y suscríbete al canal si no lo has hecho para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que subimos cada semana. Con nuevos vídeos sobre música, instrumentos, historia de la música y mucho más. Así que bueno, nos vemos en otro vídeo y hasta entonces, que seas feliz y que la música te acompañe. Mira, por aquí te voy a dejar el siguiente vídeo de nacimiento y alguno más, por si no lo habías visto, pues bueno, por aquí te lo dejo, ¿vale? Para que los veas. Venga, un saludo, nos vemos, chao.